Ahora si hace mucho calor eh, les informo Y pues que creen que aquí ni se ve Si verdad Pues es que me te digo que Ahí viene el internet Ya ves Miren mi regalito que me acaba de hacer Eh Directamente de San Luis Potosí De Chimalhuacan Ah no San Luis Potosí Saludos a la santa de toda la banda de San Luis Potosí Y de aquí de Toluca, saludos Ya estamos iniciando su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense Un saludote a toda la banda que nos escucha Y que cada miércoles se pone en contacto Con nosotros, saludos al mismísimo Iván Huerta, nuestro señor Eh, productor que ya los de los chinos Ya valieron gorro, ya no trae chinos Pero tú ahorita le das un piecito También en la, en los controles técnicos Poncho Sayagua, amigo querido Que nos ha acompañado durante veinte años Al aire, muchas gracias Por siempre soportar este rock and roll Y también en la continuidad Pancho Díaz, amigo también querido De esta cabina y de esta audiencia Los saluda su amiga Ruth Milka Y bueno pues el día de hoy Tenemos como invitados a Big Mica A través de Manuel Ceja Eh, porque bueno Pues los demás integrantes andan en el más allá Se quedan atascados en el tráfico Un saludo a ellos, echen unos tacos por ahí Vientos, así que le mandamos saludos a la banda Que nos escucha a través de las diferentes Frecuencias de Radio Mexiquense En Zumpango, Tultitlán, Amecameca, Valle de Bravo En Atlacomulco, Tejupilco, etcétera Pero en realidad es a todo el mundo, ¿no? Gracias a las redes sociales, en Facebook Que ya se están conectando Eh, de verdad muchísimas gracias a ustedes Porque hacen posible que nos estemos retroalimentando Los unos con los otros Así que Big Mica presente Y pues vamos a platicar el día de hoy Porque hace como 100, 1800 años Estuvo la banda aquí en entrevista De hecho todavía Éramos muy jóvenes Sí, sí De hecho todavía no nos llamábamos Fusión Rock Sino éramos Metamorfosis La evolución del rock Entonces, de verdad Exacto Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, Manuel Buenas tardes a toda la audiencia A toda la banda rock and rollera Que apoya cada semana aquí a esta preciosa mujer Y aquí les mando saludar delante de ustedes Saludos Para la banda que me dijo Por favor, salúdame a Rodolfo Y pues aquí estamos después de 20 años Este, rockeando por acá Con ustedes Gracias de verdad por Por apoyar el rock and roll Y a toda la gente Bien, entonces Presenta a los demás integrantes de la banda Que andan perdidos, por favor Claro que sí Pues anda perdido por ahí Este, Sammy Que se quedó ahí a dar unas clases de guitarra Sammy en la guitarra Chaps en el bajo Y Alex en la batería Y pues pude llegar nada más yo Para llegar puntual y no hacerte esperar Para que no cerráramos los micrófonos Y de plano no entraras Claro Oye, pues platícanos un poco acerca de tu banda Ustedes ya tienen 26 primaveras 26 primaveras Y echando rock and roll Disfrutándolo como si fuera La primera vez que nos conocimos Este, alternando los covers Siempre tocamos los covers Para sostener nuestra música original Producir nuestros discos Y nuestros videos Y pues ha sido una aventura muy emocionante Que hasta el día de hoy Día a día Pues lo vivimos Feliz Feliz Te lo juro Así es Toda la información Por ejemplo Que estábamos checando Es que ustedes iniciaron con Bueno, participaron en un disco homenaje A ICDC También en un disco tributo El disco de los covers Y por ejemplo Hoy vamos a escuchar Ardiendo En rock En rock ¿No? Para que se chequen sus portadas Bien intensas Acá la mujer mostrando sus atributos A todo lo que da Las carnes Las carnes Y su pobre cara toda tapada ¿No? Claro Fuió en 1992 Aquí en la Ciudad de México Bueno, allá en la Ciudad de México Y este Con un sueño como todos De rockarolear Y conocer chicas Y embriagarse Menos yo que no tomo Pero normalmente una banda de rock Nace para eso O sea Y que no Pues ni modo O sea Solo para ligar Inventará que para ser famoso Pero no Yo creo que No para ligar No para divertirse No para usarla bien Este Hoy en día Este Seguimos rockeando Seguimos cotorreando igual Empezamos La alineación ya sabes Original Desgraciadamente Al Por como es el rock and roll O la vida Algunas toman otros caminos Ajá Siguen su rumbo igual Pero Lo que es el guitarrista Sammy Y su servidor Manuel Ceja En la voz Pues seguimos con este sueño Durante 26 años Hemos este Empezamos tocando pura música original Lo que es muy difícil Ya que en un momento Éramos pequeñuelos Y nuestros padres Nos dijeron Oigan Por lo menos Mi mamá me dijo Oye pues ponte a trabajar Porque No vive del rock Exactamente Entonces tuvimos Que decidir Empezar a tocar covers En Cancún En Acapulco En un montón de lados A prostituirnos Tocando covers Para poder comprar Nuestros instrumentos Principalmente Agarra callo Y poderle Ahora si que darle vida A los primeros demos En los noventas Que grabamos por ahí Con Hans Y Gismo de Máquina Saludos por ahí Este Para empezar a sacar Las tocadas originales En Rocotitlán En La Diabla En Rockstock Bulldog Etcétera Pero siempre Como determinamos Así como Un pacto de sangre De Sam y yo Pues trabajar de esto mismo Porque si no Para nosotros Que somos Este De bajos recursos Pues no hubiéramos podido Seguir adelante Con el rock Lo hubiera muerto ¿No? O sea seguiría viendo Pero Ay mira los grupos Como tocan Claro Entonces hicieron Una especie De pacto Y es como Se mantuvieron En el rock ¿No? Afortunadamente Sí Y además Han sido Una de las bandas Que también No han parado O sea siempre Están en constantes Tocadas Toquines ¿No? Y no solamente En ciertos foros Sino Ya en otros estados ¿No? Y a nivel internacional Han salido A otros países Nos han ofrecido Este Lo que es Centroamérica ¿No? Pero de verdad Lamentablemente No podemos pagar Nosotros Nuestros viáticos Este Si está bien chida La propuesta Pero no O sea ya que no vamos A cobrar Pues estaría padre Que le invirtiera Por montón Y también te pagará Tú Digo está padre Para mucha gente Que tiene lana Dices yo lo pago Y voy y toco Colombia A Guatemala Y me abro puertas Pero también Estaría chido Que pagaran Un charter Ahí medio chafa O que nos cruzáramos Por Comitán Ahí de mojados ¿No? Y toquemos Y nosotros Iríamos gratis A tocar Pero si no pagaríamos O también como En otros países Cuando han venido Bandas de Colombia Argentina ¿No? Que nos platican Que por parte De la Del gobierno O sea Tipo Secretaría de Cultura Les apoyan Para que viajen ¿No? O sea eso sería Super chido Acá en nuestro país Para difundir Para apoyar A la cultura Del rock ¿No? Eso sería una maravilla Por mientras Seguimos Visitando cada rincón De México Que se puede Porque es muy grande Claro Ahora Big Mica Pues el nombre Si tiene Tiene un significado Precisamente por eso Está la mujer Todo el tiempo Exactamente Big Mica Quiere decir La mujer ideal Está inventado Cada inicial Es el nombre De una chica A tu imaginación Ah de la imaginación Exacto Es que vives Digo no hay mujer Perfecta Pero si hay mujer ideal ¿No? Para cada persona ¿Y tú qué letra pusiste? Pues yo puse Ahí la mitad Y la mitad El sami ¿Pusiste Mica O Big? No, no La pusimos de todos Este Fue inventado Que hicimos que nada más Si ponen Big Mica Existamos nada más nosotros Fue inventado el nombre Y si les resultó Que gracias al rock Tienen viejas de amontón Tururu Amigas de amontón La verdad chido Ajá Bueno Las viejas me refiero A las con las que ya Echan acá pasión Y todo Y las demás Muchas amistades Las demás muchas amistades Y mucha pasión Y bueno Y las fans ¿Qué sería de la música Sin pasión? Claro De hecho De hecho La vida La vida sin pasión Sí Aviéntanse de un puente Bueno Pero a lo mejor También es pasión Aventarse de un puente Pero luego no se matan Pero a lo mejor A algunos les entra La pasión De quedar así Todos paralíticos Bueno Cada quien sus Sus rollos mentales ¿No? Pero ¿Qué te parece Si antes de ir Eligiendo la primera rola Y de hacer acá un show Vamos a saludar A la banda Que ya está conectando Con nosotros Porque es importante Que Pues Que saludemos A toda la gente Sí Claro que sí A ver Un saludo grande Grande Y un beso A mi hermana del rock Maggie Batis Margarita Batis Un besote Vientos Saludos Saludos a Mira dice M. Remojo Risin Ángel García Román Jessy Rubén Saludos a Bícnica De parte de Jessy Desde San Luis Potosí Ahí está Margarita Batis Bueno ya comentó Beto Papas Omar Herrera Lalo Alba Del CDT ¿Cuántos discos Van a regalar? No De hecho Ahorita te platicamos Lo que me dije Llegando Eso Juan Carlos Rivera Es que ya no hay discos Amigos Ya solamente El que trajo aquí Para escuchar Juan Carlos Rivera Pablo Hernández Juan Carlos Bocanegra Amigo Hermano Saludos Mario Audionauta Lalo Alba Saludos Manuel Alfredo Saludos a todos Dorantes Papas Mero Saludos para la productora También ¿Es la Conocer? No También Benítez Cortés Ya presente Ruth El Guacho ¿Será Guachanguer? Guachanguer Germán Maxi Mira Kiko Riojas Kiko hermano del rock Un beso Rock on mis bros Oye muchas gracias Kiko Por estar aquí presente Y también es uno de los espacios En los que Se apoya mucho el rock and roll Elena Piz Ayres genial Abraham Navarro Fernando Armenta Saludos cordiales Preciosa Phil Hola Ruth Y si está chido el calor Sí O sea ayer fue Una inundación Brutal Y hoy el calor Elena Piza Antonio Dolorosa Cristian Guzmán Mario Corona Saludos desde Ciudad de México Gustavo Pérez Ramírez Del Clan Hola amigo La oscuridad se hace presente ¿Ves? Paris Millán Juanis Merrinsky Cos Jeje Hola saludos hermano Manuel Saludos saludos Arbano Oz Bueno ya lo había leído ¿Verdad? De Oz Avilio Marín Welcome También Roberto Pantoja Ruth Un favor manda saludos A mi mami Luz Mi mami Luz Gracias Saludos a la señora Luz De todo corazón Y para ella va Esta primer rola De Big Mica Claro que sí Del disco Puedes elegir la rola Por favor Puede ser Cuando te extraño Para ella Cuando te extraño La rola 2 La número 2 Del disco ardiendo En rock Big Mica presente En fusión rock Y sobre todo Para la señora Luz Fusión rock Fusión rock Amiga no se ve Hola Ya estamos de regreso En su programa Fusión rock Y bueno pues Agradecemos a toda la banda Que se está poniendo En contacto con nosotros A través del facebook live Pero recuerden que también Nos pueden escribir A arroba r mexiquense Arroba rm 1600 am Y arroba big mica O sea big Así como Pero es con V O sea no de big grande Sino big El otro Mica con K Y bueno pues De esa manera Pueden escribirle A la banda Lo que gusten Y es el momento De que expresen Todo lo que tienen En su corazón Y arroba Ruth milka Con C Pues de esa manera Estamos todos en contacto A gusto Escuchamos la primera rola De la banda Cuando te extraño Cuando te extraño En sí ¿Cuál es la idea De las rolas? ¿Ustedes Qué objetivo tienen Para ¿Qué le escribimos? A ver cómo Por decirlo así Nosotros le escribimos A lo que vivimos día a día Las personas Normales como nosotros Al amor Al desamor Y a lo que vive cada persona Entonces aprendemos Durante tantos años Aprendemos que cuando Nos sentamos en algún bar Después de un toquín Y escuchamos a las personas Entonces de ahí Puedes sacar una excelente letra O alguna vivencia Que después la gente Se la puede adjudicar Y puede Llorar, reír Emborracharse O disfrutar una tarde Con la rola Si no que normalmente dices Esa rola fue escrita para mí Así justo como está Es lo que viví ¿No? Pues sí Y eso está chido Porque hay esa empatía O identidad O catarsis ¿No? Por parte de la banda A ver por ejemplo La rola de soledad ¿De qué habla? Uy no Este pues habla de la soledad Ajá De que cuando uno Estamos solo Extraña O sea ya sea que se parte Alguien que se va Al más allá Que fallece Que se muere O cuando no está contigo Se va a un lugar más lejos Que se yo Tanto puede ser Se puede adjudicar No solamente al amor Sino a tu mascota A tu abuelito O la soledad interna Exactamente Está en cañonas Entonces de hecho Están los videos ahí Para que vean ahí Como la rosa de Guadalupe Y ves a la chava Suicidando Así Hijo Está medio grueso ¿No? Así es Y por ejemplo Cuando empiezas Empiezan un concierto Ya tienen una rola Con la que entran Casi siempre Dependiendo con quien Alternamos De repente por ejemplo Si alternamos en un show Donde las bandas Está relax No tan heavy Pues a veces No con una balada Pero con algo así Tranquilo Podemos empezar con animal ¿No? Y esa de animal ¿Qué es? Habla de una chica Así que es Grrr También está el video Que de hecho Nos lo bloquearon de YouTube Pero ya lo subimos Con cuadritos Este es puro porno No, no es porro Ah perdón Puro erótico Erótico Sexual Exacto Arte le llaman Si claro Bueno Pues hay una línea delgadita Entre lo porno Y lo erótico Y con cuadritos ya Pueden checar el video de animal El mozo al coaichido Y ahí es de una chica Y que baila Saludos a Sofía Gracias por Si de hecho Ahorita en la transmisión Nos vamos a desnudar Por conseguirnos el table Y neta No crean que nos puedan Prestar el table Gracias por prestarnos el table No cobrarnos nada Y de pilón bailar Para nosotros Uy Y terminó en show En show privado Ah o sea Super chido Si super chido Gracias Sofí O sea Entonces Realmente El objetivo de la banda Como dijiste al principio Es La pasión Disfrutar el rock Pero disfrutar Las mujeres Disfrutar Todo Como debe ser Y hasta el momento Lo has disfrutado La verdad si Hay algo de lo que Bueno tú Como músico O los demás integrantes Se han arrepentido Al formar parte De Big Mica Pues yo creo que Los que se salieron O sea cuando Sí se casaron O ya no pudieron tocar Para que se van Tuvieron un hijo Exacto O sea O ya no aguantaron O ya no le gustó El mismo proyecto Estuvieron en su derecho Pero en lo personal Que sigo con Sammy 26 años En lo personal Pues no No puedo repetir De nada de lo que he hecho Y antes de Big Mica No formaste otra banda Sí antes de Big Mica Tuve mil grupos De covers De hecho yo llevo 30 años cantando 30 años cantando Este Y cantaba covers Con un montón de personas Aprendiendo Claro Bueno pues Para que nos sigas platicando Más al rato Nos vamos a un corte Están ustedes en Fusión Rock Radio Mexiquense Ya está Acá bien clavado Platicando Y allá ¡Corte! En el lavadero ¡Corte! Échale jabón A ver Vamos a seguir saludando Acá a la banduca ¿Verdad? Sinólogo No me leíste ¿Cómo no? Sí ¿Cómo no? Prometeos nos seguimos embriagando Que trajo una infusión Ahí medio loca Yo traigo sangre nada más El único que cargo Sí Bueno Héctor Figueroa Omar Omar Saludos Saludos Manuel Luna Aura Carlos Austria Hola primo Mi primo Hola primo Todo éxito Prima hermosa Gracias Juan Ramón Ramírez Eras 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 Hermosa Eras Ya no soy ¿Verdad? ¿Ya subí como 100 kilos? No Yo te veo bien Aquí yo la veo sin filtros Y sin nada Y guau Muy bien Bueno También Lalo Alba Que se vea toda la banda Francisco Soto Saludos Ruth Daniel Mora Taez Joquim Juan Bocanebra Soledad Me dejó Me dejó Me dejó Me dejé solo ¿Qué pasó? Ya ves Juanito De hecho Por ahí salimos En su cortometraje También Un abrazo Detrás del rostro Con los años grabando Muchacho Nos terminó cortando Montones Saludos ¿Qué pasó? Pues es que ya Para el ruido de la edición Ya teniendo tanto material Ya Ay Ahora que hago Y como tenía que meter a todos ¿Verdad? Ángel López Hola Saludos Gracias Eduardo González Saludos a todo el personal De fusión Guac Ah sí Verdad es importante Que conozcan quiénes son Miren Acá están estos muchachos Miren Él es el Bien animado Ajá Ahí están los dos Gracias Para que sepan quiénes son Ponchos Ayagüita Ay que creo que ya regresamos Omar López ¿Vamos a dejarlo aquí? Sí Es normal Espera Y acá le pongo queso Son como cuatro Ruth ¿No? Aquí en la cabina Y en la producción Va Estamos de regreso En su programa Fusión Rock Se pueden comunicar Con nosotros Al 01800 590 3000 O al 275 5627 Por si no les agrada Entrar a las redes sociales Bueno pues llámenos Directamente Y con todo gusto Como el caso de Scrapi Saludos para Ruth Y siempre escuchando Desde la colonia Fátima En San Juan del Río Querétaro Ay Scrapi Saludos Eres tremendo Scrapi Gracias Y Pues bueno Él es Manuel Ceja Está con nosotros En Fusión Rock Viene de parte De la banda Big Mica Para quien le acaba De encender A su radio A su compu O a su lo que sea Pues él está con nosotros Platicando acerca De la historia De la trayectoria De la banda Y por supuesto Le mandamos saludos También a la banda Que se ha conectado Como Ángel De Yerly De Yerly ¿Será? Saludines César Martínez Saludos desde San Luis Potosí Saludos a Roger Podrido Sácalas aguas locas Roger Sácalas aguas Diego Espinosa López Jaime Joyner Díaz Hola querido tío Jessy Rubén Balada para Jane En la Feria de San Luis Potosí Seguramente Ahí vamos a echar O sea que están tremendos Allá en San Luis Potosí Muy buena banda ¿Verdad? Sí Son bien rocanroleos Bien todos Rodrigo Sí Pues ya de ahí Se van a Real de 14 Sí Rodrigo Espinosa Marce Machén Manu Saludos Hola Marce Saludos Sí besos y todo Marco Antonio Mejía También se conectó Gracias Lalo Alba Del CDT Pongan la rola De Animal Animal Manuel Cortés Salud Rock Sergio Bon Ramírez Hola preciosa Ruth Y Sergio Bon Te amo Que te ama Sí No Pues con eso que dijiste Puras mujeres en los videos Y en todo Ahora ya va para Con hombres también Bueno Oye pues platicanos acerca Pasada la muchacha ¿Verdad? Sí Oye Cuéntanos Precisamente con este rollo De la censura ¿No? O sea ¿Ha sido nada más visual La censura En cuanto a las letras ¿No? No las letras no Porque no No hablamos de nada Que no se haya hablado Ajá No necesitamos en contra de nadie Ni nada Nada más en los videos Que normalmente siempre O nos critican O nos dicen ¿Por qué? ¿Por qué salen chavas? No, sin embargo Que nos salgamos besando Con hombres No, está cabrón Bueno Nada más di que está cañón Pero Sí, está cañón Ajá Bueno, puede ser Ahora como está muy abierto Todo el No, mejor llegó el otro En vez de cañón Ah, ¿verdad? Están abiertos a todo Sí Pero bueno Ustedes su tendencia es Los integrantes Directito Todo hacia las mujeres Al rock Pero solamente Algunas censuras visuales Leves Claro, sí Tampoco es nada grotesco Es algo, o sea Tranquilo Pero no No, no, no Fuera de ahí no hay bronca Pues nada más dices Como comentabas hace rato Pues es arte Es arte Además, quien quiera lo ver De hecho ponemos ahí Mayores de 18 años Ok Big Mica Platícame Manuel, ¿qué onda con Con tus tendencias No sexuales Tus tendencias musicales Cuando iniciaste en esto ¿Qué escuchabas? ¿Y qué sigues escuchando ahora? Pues ahorita Para como hay de música Y de información Y de géneros Que ya el humano Se encargó de hacer Un relajo De género La verdad Para mí era rock and roll Para mí era rock and roll Yo podría inventarte Que tal cantante italiano Me atrapó No, yo crecí Escuchando a Kiss Cuando tenía 5 años Después escuché White Snake Y Bon Jovi Y de ahí dije Pues me gusta esto Me gusta su onda Me gustan sus videos Yo quiero hacer Quiero hacer eso Estudiando Y yo me decía Mamá, mamá Yo quiero No, estás loco Y quería ser baterista Yo no iba a ser cantante Yo iba a ser baterista O sea, ahí está el power En los Pero nada Pero nadie los pela Ah, no es cierto Nunca me quisieron de baterista Yo tengo otra banda Tenemos otra banda Se llama DSMDR También bien Es así Censurado Las letras Donde soy baterista Es todo lo contrario De Big Micra ¿Por qué es punk? ¿O qué? No, porque Big Micra Es más serio Respecto Estoy Que son dios Senos Y DSMDR Sus videos Están bien Manchados DSMDR De hecho está abreviado Para que no lo censuren Ya sabes qué quiere decir No DSMDR No sabemos ¿Verdad que no señor productor? No sabemos Y mejor fuera del aire Nos cuentas Porque qué tal Si nos censuran Ya el programa Forever Nomás porque nos comentas Tus porquerías Oye Ahora ¿Qué escuchas? Pues escucho Sigo escuchando de todo Bandas nuevas Desde speed metal Power metal Todo Todo Agarrando sonidos Agarrando técnicas Agarrando Para no quedarse atrás Dicen Obviamente la música De Big Micra Sigue siendo Ya no digamos Rock Digámoslo Porque tiene toques Por ahí habrá una canción Que se llama Alas de libertad Que se llama medio speed En el nuevo disco Que vamos a empezar a grabar Pues también viene más heavy rock Pues como que también Era una característica La voz Para el hard ¿No? Por ejemplo Sí, siempre el hard rock Ya lo escuchabas Ah, ese es puro hard ¿No? Ah, qué rico Ajá Sí Pero escucho de todo Tengo amigos que tocan Trash, Dead Y Pornogol Y no sé qué tan Me han enseñado ese tipo De grind O no sé qué Sí, sí, sí Los aprecio Algunos de sentido Algunos digo Canten en español Para que intentamos Pero respeto Y me gusta escuchar Todo tipo de música Que viene del rock Así es Y todos estos 26 años Que ya tienes como Bueno, en Big Mica Y te da como músico ¿No? Quisiera que nos platicaras Cómo ve la escena Qué es eso Que hace que el rock De repente no evolucione O que de repente Se estanque O de repente vaya para atrás ¿Qué es eso que tú ves Que provoca Un gran problema? Pues yo creo Para empezar Las mismas bandas Para empezar Honestamente Antes éramos menos No había internet Las publicidades Las hacíamos con pluma Yo no tenía mano Mis dibujitos y todo Yo pintaba mis bardas Para ir a Rocotitlán Porque yo quería salir En las bardas Y obviamente Como no éramos Del cartel fuerte No nos ponían Entonces yo pintaba mis bardas Bien Pero agarraba la patrulla Sí, agarraba la patrulla Tuve que sacar un permiso Bla, bla, bla Entonces ahora que tenemos Tanta potencia En las redes sociales Igual Hoy puedes tocar El Hell and Heaven Pero mañana Como decimos los cuates Mañana andas en el metro Como si nada No te alcanza para un tlacoyo Con huevo Entonces Aquí el problema Que yo veo es eso Que si somos tantos Tantos músicos Por el género Por el rock Y si vienen 15 mil bandas Ya al año Cuantos festivales Y llenamos Por qué no Dejar de ser Un poquitito malinchistas Y apoyar Como la banda de Chess Un saludo al buen Chess Que seguramente No nos está viendo Pero saludos No, luego Sí, sí, sí Es chido Que a lo mejor Tuvo la oportunidad De tocar en un horario Donde va Y fue criticado No, qué chido Pues qué padre O sea, tuvo la fortuna Y si hacemos que él crezca Por decirlo así Llegando a gente Que no lo conoce Por ejemplo, mi gente Que nada que ver Con su música Yo comparto O yo digo un like Como yo digo Ah, ese chavo Canta chido Tiene talento Viene de más bandas Atrás Por mencionar Algunos Hay muchas más bandas Los Patos de Neck Que ahorita están Con su nueva alineación Y grabando su disco Pues también O sea, se vienen partiendo El queso 30 años Y hoy en día ¿Qué pasa? Que los grupos Con dos años Hacen su disco Graban su disco Su video Todo Y aparte si tienen lana Pues ya se sienten Que van a estar en el force Hermanos Quiero decirles Que el force No es todo O sea, el rock and roll Es diario Y mientras tengas vida Tú puedes seguir rock and roll Sí, como que todo Se ha revolcado Medio raro Porque precisamente Como dices tú O sea, ahora Lo que vemos Al año Son una serie De festivales Que ya Parece como algo Rutinario ¿No? Tal festival Pero puras bandas Sobre todo extranjeras Y que son Una lanota O sea, antes Uno no pagaba tanto dinero Para ir a un concierto O la verdad es que La ahorrabas La ahorras Para poder ir O lo compras a meses Sin intereses Para ir a un festival Que dura dos días Y para ver a Veinte bandas Por ejemplo Claro Que a veces no digieren Sí, claro Entonces te vas a un escenario Y corres al otro Y ya no pudiste ver a una Porque estabas en el otro Y es todo un show Entonces hay un atasque ¿No? O sea, hay mucho atasque Así Está padre Porque ya mucha gente dice Ya estamos como en Europa No, no Ahí lo muy como Es lo que yo veo Está bien padre Yo a veces no puedo ir a los festivales Porque estoy tocando Sí No, de verdad Bendito sea el dios del rock Que mejor prefiero tocar Pero de repente Si dices Bueno, mi banda va a tocar Pero si te van a ridiculizar En un escenario chiquitito Por acá Como que distrayendo A la luna de la tarde Y tú ves el cartel Y dices No manches A lo mejor Vas 15 personas a verte ¿Por qué no? Y van y te ridiculizaron Con un audio Donde no mames El aire se lleva el sonido O sea Dices ¿Por qué mejor no cortan? Si son 40 bandas mexicanas No sé, 50 No sé cuántas sean Pues metan 20 Pero así que abran el escenario De donde toca Este, los grandes ¿No? Por mencionar Quizón No sé quién va a venir en este Yo veo eso bien feo De lo contrario Pues el show es para Enriquecerse Sí, sí Pero como dices Hay que pelar mucho A la banda mexicana Hacer Y tú como grupo No toques O sea Si también te están ofreciendo algo Que realmente Nada más Es el nombre En el cartelito Pues no Sí, pero está súper cañón Porque muchos te dan La justificación De que para ellos Es currículum O sea Aunque hayan tocado Del asco No porque ellos toquen mal Sino porque El audio está del asco En su currículum Dice ya Formé parte del gel O del vive O del no sé qué Hay quien lo ve así Y hay otros que dicen Para hacer el ridículo Pues mejor no voy O pagar para ir a un festival Pues tampoco se vale Pero ya Ver boletos para tocar Abriéndole a la rata blanca Pues no Está cañón ¿Te parece que nos vayamos A hacer una rola más? Porque ya me enojé Me late Pues entonces vamos a poner Animal Animal, sí Para que todos Vamos a encuerarnos No Bueno, sí Vámonos con Animal Que qué número de rola es Por favor Sé tan gentil Hombre Que aquí no se los abre Uno Siete La rola es siete Ellos son Big Mica A través de Manuel Ceja En Fusión Rock Radio Mexiquense Y reviéntense Animal O sea, no que reviéntela en Animal Sí, no La canción Animal Ah, mira Ahora aquí está Si tiene señal O sea Fíjate Hay que tomar captura de pantalla Para que también Luego te lo mande Ay, ahí está Vamos En el lavadero Ah, mira Sí me enojé Pero pues ahí me podemos tomar Pero vea Aquí dice que 42 me ven Y ahí nos ven Y ahí 40 Ah, es que Me acabo de desconectar Vamos a tomar una captura de pantalla Sonrían los que nos están escribiendo Por favor, algo bonito Ah, no salió ¿Viste? No Tan güera Es que es como muy poco tiempo, ¿no? Sí ¿Y cómo vas con la batería? Espérame Espérame, corte la señal Idiota Ah, de nuevo Amigos, lo siento Qué imbécil Parte 1 y parte 2 Lo siento mucho Todo por una foto Bueno, ya estamos de regreso Todo por andar perfeando China, hombre Sí, caray Es que Es que en otro teléfono Sabes, me pasaba que como que se cortaba Pero podía Era como que se interrumpió Pero continuaba Ah, seguía grabando Como una pausa Sí, pero mira aquí Estoy en la milla Bueno, pues Hola, René Torash Gracias por vernos Ezequiel Alejandro González Carlos Mario Sí, le he cortado la transmisión Por güera Ey, hola René Jorge Mercado Jorge Munguía Y a Karen Villafranco También nos está checando Eh Lo siento Corte la Primera parte Ya te pusiste triste Pero ya se están reconectando No, bueno Abrazo carnalito Dice Torash Abrazo hermano del rock Ahí está otro también Sí De las leyendas Poderoso muchacho, ¿no? Saludos a los dos Oscar Gómez Y luego publicas cosas Sí Sabrosas, ¿no? Y hay quienes se enojan La gente se enojan No Son masoquistas Sí Pues claro Si no están de acuerdo contigo Pues nomás no te sigo, ¿no? Y ya va Pero La gente se aprende ¿No? Bueno Eh También saludos a Cel Quintero Paco Escobedo Hola amiga Un abrazo A Fátima ya se volvió a conectar Gracias Jorge Adrián Saludos a Don Alfonso Saluda a mi papá O sea, él ni lo conoce Saludos Ni me conoce a mí ¿No? Sí O sea, me quiero Me quiero justificar Porque pues cometí una estupidez Miren mi Mi playera que me regaló Está chida ¿Eh? Está chida Gracias También Sí, Ángel López Un saludo para Lira and Roll Que está entallando ¡Ah! Saludos Saludos a Toñito Al mismísimo Toño ¿Verdad? Que vino ¿Qué será? Se como Quizás ya tiene el año Que vino Porque todavía estaba el programa de tele Gracias Y pues vino Ay, ¿saben? Nos hace falta nuestra foto Sí Pero Ya no voy a tomar fotos Porque por eso Le corta la señal Vamos a ver Bueno, perdón Y animal sonando Terminando Oye Este Ah, no Te iba a decir de los pequeños Pero ya Ave Libre Saludos Y Oscar Gómez Chida Muy chida Sí, la playera Ya estamos de regreso Aquí en su programa Fusión Rock En Radio Mexiquense Recuerden que se pueden comunicar Con nosotros Al 01-800-593-1000 Al 2-75-56-27 O enviarnos un Watts Al 72-24-43-600 O bien A través del Twitter Arroba Pues disculpen mi tarugada De haber Cortado la primera parte De la transmisión En Facebook Pero bueno La cosa es que seguimos ¿No? Aquí seguimos Y pues ya no me voy a clavar En el pasado Porque si no Entro en conflicto Entonces Queremos enviarle Saludos A la banda de Twitter Como a Mosha A la revista Rocktropía Enrique Solís García También a The Jim Ketzalcoatl A Alfredo González Un saludo para ti ¿Tienes algunos saludos? Claro que sí Este Saludos a Erika A Eric Un abrazo fuerte A Tania A Claudia A Andy A Grace A Sofía Y a Carmen Y a toda la banda Que está escribiendo aquí Si gusta saca tu teléfono Y pues ya lo vas viendo Porque si no El apuntador Que si no Si porque aparte luego Yo conozco Conozco a las fans O a los fans Y claro Y te larman de tos Mientras la encuentro Saludos a Lorenzo Partida Transmetal A Joe Beca Miguel Ángel José Manuel Rueda De Yabú A César Álvarez A The Bud Alternativo Roy Camus A Bench Gracias Alfred Carrillo A Félix Morriña A Jesús David Fabián Amando Calani Así como a Miguel Pérez Y a Dark A Dark Y a Adolfo A Yaquica A Yaquica ¿Está bien? No Bueno Saludos a Martínez Castillo A David Kron A Ricardo A Agencia Coordinadora De No Sé Qué A Golden Boy A Iván Alberto Martz A Grunch Así como a Víctor Cordero Víctor Moreno También saludos para ti amigo Gracias por siempre estar presente A El Cartoon Eric Velázquez Y a El Artur Un saludo para todos ustedes Recuerden que Fusión Rock Tenemos 20 años al aire Y en marzo Vamos a cumplir 21 Entonces Pues le quiero agradecer A todas las bandas Que siempre nos escriben Para Porque quieren venir ¿No? A entrevista Hasta diciembre Ya está agendado Digo que bueno Y de repente Pues hacemos una Pues algo así como opcional De que lo ven en bandas De gira algo Y pues ya las metemos Dos bandas En un solo programa Porque está medio difícil Saluditos Cristian Por ahí Tocallito Manuel Siller Jackie Saludos Luis Rock Andy Chávez Saludos Besitos Erika Flores Como no La mismísima Erika De la Diabla Saludos Víctor Davo Saludos hermanos Selección Marce Mayen Ya te había saludado Eduardo Eduardo Sixto Hermanito Un abrazo grande El Edward El David Arthur Sixter Saludos a toda la banda Sister Iván Milik Del Metal Saludos Pepe Huertas Taira Puato Jeff Saludos A Erika A Alex A Rodolfo Castillo A Luis Y a Cristian Se pasa lo mismo que a mí Cuando estamos leyendo Dices ¿Qué dice aquí Su nombre? Ay es que luego Se ponen cada nombre Medio pesado ¿No? Saludos a todos Aquí andamos Y mira que chido 80 veces compartido Eso está de maravilla Porque así Regresando al tema Del capítulo que cortó Eso es lo importante Porque imagínate que Si estás viendo algo Y puedes compartirlo Que te cuesta Es gratis Entonces estás ayudando A la banda Al artista Al pintor Al cocinero Al quien sea Del programa Al mismo programa A que otras personas Lo vean Igual ya que ustedes Tienen un soporte De público Que cada semana Gracias por estar Viendo a esta bella mujer Ven a las bandas Que venimos Entonces De eso hablamos Del apoyo De la escena de ahora Somos muchos Pero 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 que seamos Claro No de cantidad Sino también de calidad Vámonos un corte Están ustedes en Fusión Rock Radio Mexiquense Te enojaste conmigo No Para nada Porque O sea Luego si me causaba Frustración Que si no había señal Que si de repente El corte Y así Y luego digo También para que me altero O sea Si ya está continuando No pasa nada No Lo importante Aparte se vuelve más Vamos a buscar La segunda parte Ajá Diego Manuel eres un dios Ah Mi Diego Saludos Me puedes conceder Este Algunas cosas Que necesito Te puedo hacer piojito Ah eso si me gusta Te gusta que te agarren el cabello Eh si Para que no se me maltrate Si a mi se me gusta Que me lo agarren así A mi me echan el mal Dios Piojazos Me gusta Me gusta Francisco Molina Hola Ah eres tu amigo Baterista de Guadalajara Verdad Es que yo tengo una batería Yo Más o menos Sé Más o menos Y o sea Todo lo que tenga que ver Con la bataca Con las percusiones La verdad es que me altera Me gusta Me gusta Pero Por cuestiones de la vida Dime amigo Ya nos vamos Entramos con Rola ¿No? ¿Cómo ves? Ya para despedir Porque tenemos 17 minutos Entonces Para cambiarlo un poquito Ándale Para que no sea como siempre Ándale exacto ¿Cuál ponemos? ¿Cuál es de libertad? ¿Número? Este La 1 La 1 No estamos en una foto Aquí sentados Pero sin su Yo no Una vida espiritosa Iba Todo salía tan bien Y yo cortando Mis tarugadas Bueno al rato También voy a crear otra foto Ya sabes de qué tipo Simón Va una Dos Va otra Respaldo Una Dos Tres Ahora nada más van a saludar a la banda Por favor Ay así Bueno O sea se quiere poner Sus lentes El joven Para productor Para que no lo vean Don Bocho Nos llegamos La 1 Por favor Hola ¿Cómo están Amigas Amigos De Fusión Rock Aquí Pues siempre estamos detrás ¿No? De las cámaras Pero pues ahora Nos tocó de este lado Él es el que siempre Me regaña Pues sí Básicamente Por eso hay que ser Alguien tiene que hacer El trabajo sucio Ah bueno Ese sí me gusta El mejor Y terminando este programa Él continúa con Pero ya como locutor Seguimos continuando Así es Así que los esperamos No se despeguen Va a dejar aquí Ruth la transmisión Muchas gracias Ruth Lo vamos a compartir Todo Compartan Gracias 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 No ustedes Ahí está Entonces todos Digamos Hola Sipi Bueno Hola buenas tardes Vengo por lo del empleo Tengo una banda de rock Y quiero tocar No No hay dinero Bueno Tienes que tocar gratis ¿Puedo vender boletos? No Toca gratis siempre No ¿Puedo vender? No No hay salario para nadie Para mí tampoco Andy Chávez Saludos Manuel Mucha suerte Diego Llevan 26 primaveras Qué chido Elibriela rock Qué chido Que le das espacio Y apoyo a las bandas Lalo Paul Saludos a Manuel Milalito Ex guitarrista de Puño de Hierro Y ahora guitarrista de Igual Pistoleros Excelente banda Excelente carnal Alex Vela Y Benítez Cortés Guacho Ya nos volvió a guachear Lalo Saludos a mi amiga Ave Libre Ah ese ya lo había leído Irmita Navarro Ea Saludos Saludos Irmita Félix Moriña Amor Ja 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 Besos Por eso se ríe Porque sabe que a mí me dicen así Qué onda Me pongo así como la rola Animal Animal ¿Por qué me dices amor? Si nos conocemos Sí ¿Qué pasó? ¿Verdad? También Aranda David Manuel Cejal Ay lo estás viendo Sí Te estoy viendo En mi tiempo libre veo tu programa Para que veas hasta en tu propio programa Ni me pelas O sea en lugar de que nos estés viendo No nos pelas Estás preguntando Yo estoy acá Rafael del Villaro La Rafael del Villar Él es todo un señor actor Saludos a Daniel Sergio Sierra A Luis Valdés A Héctor Figueroa Estamos escuchando la rola Alas de Libertad Alas de Libertad Va Oscar Gómez Chida Muy chida Sí verdad Mi playera está excelente Pues ya voy a poner esto para acá Tras amigos Así sabrosón Y este Y habíamos dicho que Faltaban aquí unos saludos Francisco Ramírez Oscar Gómez Hermosa Qué chido está tu programa Gracias Juan Pérez Silva Saludos desde Iztapalapa Para el mundo Cálmate Ángel Azul Y sabemos Yo también sé de qué hablas Y no imagínate Rosario Peñalosa Gus Iriarte Se ríe Gerardo Santillán Gerardo nos ve Max Powell Alo Hola Max Saludos Mi Gus Kiko Riojas Otra vez dijo Estos desgracios Ya se fueron Pero aquí estamos de vuelta Ana González Super y suerte Francisco Sánchez Saludos Ruth Saludos a Big Mica Desde Saenbol Escuchando Gracias Quien me hizo el logo De Opción Rock Lalo Alba Su cabello está igual Que el tuyo Yo creo que no Ah Algo manchado No de color El tuyo es más oscuro Café Ah bueno Yo me lo pinto Sí Para el mío es castaño Como el tuyo Los años ya No yo creo que es como el tuyo Así castaño Vlad Saludos Ruth Y a mi hermano del rock Abrazo fuerte para los dos Abrazo fuerte hermano Ana González Besos Ru Juan Santos Ah mira ya anunció Tu toquina Hace rato ya lo anunció Ahí nos vemos en Metropolis Rock Stage Yeah Fernando Polo Que buena banda Jorge Adrián Aguas Ahí viene el agua No me digas Es en mi bench Benjamín Bench Saludos Sigue el rock marco R.N.R Saludos Ruth Desde New York Wow Compártelo amigo Compártelo Para que conozcan acá Diego del Pozo Hola Otro metalero Amorish Como hoy estás tú Yeah Y toca man Y toca guaracha Aquí en Fusión Rock Tu sangre Oye si Mi sangre Quita tu sangre Del aire Ya estamos de regreso Aquí en su programa Fusión Rock En Radio Mexiquense Y escuchamos la rola Alas de Libertad Del disco Ardiendo en Rock De Big Mica Así que si les está latiendo La música De la banda Si ustedes no lo conocían Pero muchos otros sí Tenemos dudas En cuanto a los discos Ya no hay Ya esta ¿La decisión valió? Este es nuestro segundo disco De Big Mica Ardiendo en Rock Ya no tenemos en físicos Fue la cuarta edición Cuatro tirajes de mil copias No es mucho Pero se acabaron Pero ahorita lo va a sacar Una disquera Que se llama Gravy Gravy's Records Este Yo creo En un mes sale más o menos A la venta ya Y van a estar en todas las Este Tiendas de Que les guste de comprarlas Pero sobre todo Los coquines ya saben Ajá Vayan y adquieren el disco ¿Y digitalmente? No, no lo hemos subido Este La banda sabe que si quiere Nuestras rolas Nos chatea Y se las mandamos O sea no No los hemos subido A las plataformas ¿Como pa' qué? ¿A ustedes les ha funcionado Lo de antes? Pues es que nos funciona De mano en mano Ahí en las tocadas Lo real ¿No? Y aparte de Del disco Pues Ay Me volaron Mi playera Ay Del disco Pues también playera El parche El botón No, el parche no No, bueno Es un logotipo de la banda Ay, roto Bueno, está bien Lo peor es que luego Me ve mi papá en el programa No se vale Yo hablando así todo Chido Y bueno, ok Vientos Oye ¿Cuál sería tu consejo Para las bandas Que O los músicos Que apenas están iniciando ¿No? Que ni siquiera llevan un año Que Tienen esa ilusión Precisamente De formar un grupo De tocar Y estar en el rock Para siempre Pero esto es difícil Es muy difícil Como cualquier carrera Un poco más Por lo que he mencionado antes Mi consejo sería Que estudien Otra cosa Que no sea música Que estudien Una carrera alterna Y que aparte Disfruten la música Sí que estudien Que practiquen Pero que realmente Disfruten lo que van haciendo Poco a poco Y que como comentábamos Fuera del aire hace rato Hace 20 años Venimos a una entrevista Después de 20 años Estamos Estoy aquí Solo Me dejaron No, bueno Estoy aquí Igual con la misma sonrisa Sí, más arrugados Más apoleados Pero ya tenemos Ya tenemos que platicar Porque cuando empezamos No tenemos ni Oye, ¿y tú quién eres? ¿Y de dónde vienen? ¿Y a quién le abrieron? Entonces hoy que tenemos Tantas ventajas Con la tecnología Con las redes sociales Pues aprovechémosla para bien Y estudien Échenle ganas Y sobre todo Disfruten su etapa Si tienes 17 años 16 Nosotros que estamos bien chavitos Pues disfruten esa etapa Porque vendrán cosas peores Dicen por ahí Entonces Pues disfruten Y Échenle muchos Los kilos La verdad No te quieras adelantar Al futuro Vive lo que estás Haciendo ahorita Y ya, ¿no? Y seamos realistas En donde vivimos Y lo que tenemos Y con eso Disfrútenlo Y apoyen Nada más quieras que te apoyen A ti Y apoya A las bandas, ¿no? Claro, como dices tú Pura pasión Entonces ya con eso Ya se siente uno más alimentado Disfrútenlo Así es Bueno, saludos a José Luis Torres Saludos desde Radioc La Taberna Manuel Ceja Mucho éxito Rock total Forever Por siempre, hermanos Cristian Neville Conexión MTTK Iván Domínguez Sergio Born Ruth Esas cejas bailarines ¿Mis cejas o doy el cejas? No, yo no Yo no he pedido Porque yo no tengo cejas Claro Alejandro Pues yo me las pinto Alejandro López Alejandro López Póngala de cuando te extraño ¿Qué crees? Ya la pusieron Ya la pusieron Omar Fabrizio Nos manda saludos Sergio Born José Luis Hernández Leonides Franco Saludos, bro Saludos, hermano Boca Negra Nos dice Bícnica Oficial Alas de Libertad Me gustó Yeah Ámbar Jazmín Saludos de parte de Castillo del Infierno De Castillo del Infierno Y Diego del Pozo Pues nos está viendo Oye Saludos Pues te queremos agradecer mucho Que estés Y que hayas estado aquí En Fusión Rock and Radio Mexiquense Ya nada más Cuéntanos ¿Qué planes vienen? ¿Qué más tienen pensado hacer Para seguir en este rollo De la resistencia? Para seguir en el rock and roll Pues lo que viene Hoy te sale Te digo En un mes Menos de un mes El disco de Arrino Rock Editado por Gravix Record Ya lo sacan ellos Ya lo pueden conseguir En tienda O donde sea Estamos componiendo Para empezar a grabar El tercer disco de Bícnica Se termina de grabar El treceavo video De los trece temas De este disco Y sale el DVD Ya pues es una sorpresa Más adelante Con todos los videos También es porno Con todos los videos Sin censura En el DVD Con razón Es la estrategia Para que lo compren Oye Si no de donde Pago mi carro Y todo Rock and roll Yo no estudié Yo no estudié Entonces este Y luego Y luego Sigue el segundo disco De covers Heartland Night 2 Y respecto al Tostoquines y todo Pues todo lo que venga Que este año Está lleno de rock and roll Terminaremos la feria De San Luis Potosí Y seguiremos De gira ahí En la Santa Rock House Este Tocadas Ahí en las redes sociales Bícnica Oficial Twitter Instagram Youtube Y Facebook Está totalmente Siguiendo disfrutando Más que nada Tocando Porque ya cuando Te estabilizas Aunque sea en chiquito Haz de cuenta Como que somos Un ACDC Chiquitita No existimos Para muchos Pero en nuestro mundo En nuestra burbuja de cristal Somos bien felices Y está bien chido Entonces Pues todo lo que venga Va a sumar Pero créeme que las cosas Van llegando Después de que te aferras Bien Oye Comentabas del Heart Live El segundo disco De covers Ese Como de que bandas Ah Va a venir Rolas de Heart De Keys De Flair Park De Tesla De Queen's Drive Skid Row Va a estar muy rico Bien Así como el primero Que tampoco tenemos Va Mira José Luis Torres Ya empezaron con sus cosas Como en el Face ¿Qué creen? Hay videos Llega Claro Luego luego Con sus cosas Y las mujeres ¿Por qué nosotros No nos dejan ver videos De hecho Vamos a hacer un video Donde salgan chicos Ya lo pensamos De verdad Si ya nos han dicho tanto Que vamos a salir nosotros De Ocran Y tocando Que mejor nos hagan Haciendo playback A unos muchachones Ahí Buenones ¿No? Les puedo decir ¿Por qué nos metieron Claro Porque a nosotros También nos corresponde ¿Verdad? Morris Abuelas 13 Y a Carlos Mario Oriani Les mandamos muchos saludos Así como a Alfred Gordillo Mil gracias a todos Los que nos vieron Compartieron Y que hicieron posible Este programa Fusión Rock En Radio Mexiquense Gracias Manuel Ceja Por haber estado Gracias siempre Por este apoyo Hacia el rock and roll Toda la producción De verdad Gracias y lo mejor Vientos Y gracias Gracias a Big Mica Big Mica en general ¿No? Nos saludas a los demás Integrantes Que les vaya muy bien Alex ahí están Que les vaya muy bien En sus toquines Y pues a seguirle A seguirle como siempre Muchas gracias No dije nada Gracias Iván Huerta En la producción Controles técnicos Poncho Zayagua En la continuidad Este Pancho Díaz Panchito Panchito Y aquí en la voz Ruth Mil Así que Mil gracias a ustedes Nos hacen muy felices De verdad Al vernos A sentirnos A escucharnos Si se quedan Con algo de Big Mica El señor productor Que elija No déjalo que él elija Que elija Minterna verde La 5 La que te guste La que te guste Si En la que tú creas Que hay una mujer Mostrando todas sus cosillas Esa Ah pues todos Los videos Bueno Gracias Se quedan con más De la programación De la programación De Radio Mexiquense Gracias a toda la banda Y a César Chorcha Adiós Y nos damos así Ya puedo tomar una foto Ven a saludar a la banda ¡Andale truche! ¡Ya llegó el balón! ¡Hola! ¡Hola truche! Se va a armar ahorita ¿Tú qué? Aquí dice ¿Vienes de jugar? No Ya no dice Radio Vea Radio Gracias brother Que tengas feliz cumpleaños Adiós Adiós Alex Masariegos Y José Guadalupe Díaz Besos a Santa Claus Y saludos a Alfred Y saludos a los pardos Adiós Se acabó el programa Se acabó Chao Nos falta la foto La foto La foto